Para que los efectos de las inundaciones no sean tan graves, mejorar la condición de los caminos. Donde en este momento no tenemos caminos y donde está inundado y va a llevar 15, 20 días hasta que se seque y necesitamos sacar la producción de leche, tenemos que llevar semiorúa y ponerse los tractores. Se fabrican en Argentina, son fáciles de colocar y no son tan caros. Obviamente, articular con la cuestión vial, infraestructuras, todo lo que tiene que ver con el redimensionamiento de las infraestructuras como alcantarillas, badenes, puentes, tratamiento de caminos. Es decir, hay una serie de puntos que deben ser prioritarios en términos de ordenamiento del territorio y que en el marco de legislaciones que contemplen este tipo de aspectos y que sean eficientes y efectivas, van a lograr un avance significativo. Nuestros canales están hechos todos en forma prismática, utilizando retroexcavadoras. Pero cuando se van las máquinas que hacen el trabajo, no tenemos en la región, en cada uno de los lugares retroexcavadoras que hagan el mantenimiento. Hay un canal que deja de funcionar por 6 meses o un año, se llena de pasto y si pasan 2, 3 años se llena de arbustos. Es como si no existiera. Es como si no existiera. El agua que queda retenida en el canal no puede circular. Primer punto. Segundo punto. En muchísimos casos se hicieron canales que tienen 3, 4 metros de profundidad y lo que sacan es el agua de la napa, de la napa freática. La napa freática está a un metro y el canal tiene 2 metros de profundidad, tiene un metro de agua de abajo. No es el agua de lluvia el que está sacando. Es el agua propia de la región que está sacando. Pero no tenemos cómo hacer mantenimiento, tenemos que hacer canales menos profundos, más amplios y en forma de media caña, de manera tal que con las máquinas comunes, camineras que tenemos en la región y que tiene cada municipio y que muchos productores también tienen en su campo, podamos hacer el mantenimiento adecuado de esos canales cuando queremos hacer canales en algún lugar previo estudio y previo análisis de que si ese canal no está provocando daño, sino que está provocando un beneficio. Pero en última instancia, esos canales tendrían que servir como grandes reservorios de agua.